Nos encantan las modas. Ya sean los pantalones de campana o los crop tops, siempre hay algo que está de moda. Pero mirad si somos raros, que después buscamos a alguien que piense por sí mismo, que sea especial, que sea original. Y este concepto de original es un poco abstracto, pero siempre podemos identificar aquel mainstream que solo hace lo que está de moda. Sin embargo, las personas originales tampoco se han inventado todo lo que llevan. La mayoría de veces han cogido una cosa de aquí, otra de allí, la han juntado y les ha salido bien. Tenemos esta búsqueda de la originalidad tan interiorizada en nosotros, que incluso nuestros cromosomas hacen algo parecido. A la hora de generar los gametos que darán lugar a nuestros hijos, tiene lugar un proceso que se llama recombinación. Durante la recombinación, los cromosomas se ponen por parejas y entonces intercambian fragmentos. Es como si yo busco a alguien que tenga mi misma talla y entonces nos intercambiamos las camisetas o los zapatos, pero nunca vamos a poder intercambiar unos pantalones por un sombrero. Como este proceso se repite para cada hijo, al final somos todos diferentes y ahí nace la originalidad que nos gusta tanto. Hasta ahora, la recombinación parece algo muy bueno, pero tiene un gran fallo, y es que a la hora de hacer el intercambio le da igual cambiar una camiseta súper chula por una llena de agujeros, siempre y cuando cambie una camiseta por otra. Así, podemos encontrarnos casos como el que es muy guapo, con todos los buenos genes, con un hermano más feo que pegarle a un padre. Y esto normalmente no hay mayor problema, pero a veces se dan combinaciones totalmente inadmisibles, como cuando a alguien se le ocurrió llevar sandalias con calcetines. ¿Cómo podemos evitar esto? Hay un tipo especial de mutación, que son las inversiones cromosómicas, en las que un trozo de cromosoma se da la vuelta. Al estar al revés, deja de ser equivalente al resto y entonces la recombinación ya no tiene lugar. Si yo tengo unas sandalias con la suerte de que van a parar en medio de una inversión, la recombinación allí ya no va a poder tener efecto, así que nunca estarán combinadas con calcetines. Como además mis sandalias son chulísimas, se ponen de moda, hasta que todo el mundo lleva sandalias muy chulas y nadie las lleva con calcetines. De esta manera, si tenemos la suerte de que una combinación muy buena de genes llegue a parar en medio de una inversión y esa inversión se ponga de moda, aunque sean mutaciones pueden incluso ayudarnos a progresar como especie.